Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al webinar que vamos a realizar hoy para conocer en acción cómo se presenta una propuesta de emprendedores por naturaleza, el fondo que está brindando Profonampe y Cernam. Un saludo muy grande de parte del equipo de NSV Aclusa, hoy nos acompaña el gestor de proyectos Carlos Oliva quien es especialista y con el que hemos venido trabajando ya hace unas semanas atrás varios fondos y que ha tenido muy buenos frutos porque yo espero que así como los otros también se animen ustedes a presentar sus propuestas. Bien, Carlos, le doy pase para que puedas dar inicio. Perfecto. Sí, estoy acá. Muchísimas gracias. Este, en primer lugar quiero saludar a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad y a todos aquellos que ya están en la sala. También un agradecimiento. Vamos a tratar este de explicar los detalles, el acceso en línea, criterios, lo que significa postular a un concurso como es el Profonampe. Yo pienso que hasta que comparta mi pantalla, ustedes por favor tómense un tiempito, un minutito, compartan con sus amigos, compartan con sus colegas, con sus grupos que tienen por ahí. Pienso que estos son espacios muy importantes entendiendo que en el país existe 286 posibilidades para acceder a fondos de financiamiento. Profonampe es uno de ellos. Imagínense la cantidad de posibilidades que hay para acceder a financiamiento. Entonces necesitamos democratizar estos espacios con todos aquellos, 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 jóvenes, todos tenemos que empezar a entender cómo funcionan los fondos concursables. Y si bien es cierto, algunos tal vez no van a participar hoy, pero ya entienden de lo que va pasando y cuando llegue la oportunidad seguramente van a estar más preparados. Dicho esto, y agradeciéndoles a todos aquellos que han compartido, porque eso es bueno, compartir estos espacios. Muchos de ellos a veces no, no conocen, este, no tienen la oportunidad de acceder. Entonces yo creo que es un bonito espacio, una bonita oportunidad para compartir este tipo de escenarios. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y en base a eso vamos a empezar nuestro taller. Vamos a tratar de que el taller sea lo más dinámico posible y tratando de salir un poco de lo común, porque a veces hacemos muchas generalidades y cada vez acá necesitamos que sea un poquito más potente, un poquito más fuerte, porque eso es lo que necesito, lo que eso es lo que buscamos hoy la mayoría. Algo potente, algo que nos ayude un poquito más, que nos lleve un paso más allá para que podamos caminar en el proceso. Desde ya, mil disculpas, el flyer salió con 5 pm, pero en realidad estuvo programado para las 5 y 30. Eso sería bueno que lo avisen a sus amigos, compañeros, porque a veces esto confunde también. Si yo también estaría afuera, diría que ya empezó hace ratos y me perdí buen espacio. No, recién vamos a empezar el proceso. En consecuencia, vamos a empezar. Aquellos que no me conocen, veo que hay un grupo que son nuevos, que son muy importantes en el grupo. Yo soy Carlos Oliva, me dedico a este tema de gestión de proyectos, formulo proyectos, entreno para formular proyectos. Tenemos un programa que se llama Forming 4i, que se encarga de entrenar. Nosotros no damos cursos, nosotros entrenamos. ¿Para qué? Para que poco a poco vayas aprendiendo en el proceso. Esto, por el hecho de que te entrenes, no quiere decir que ya eres un as, un experto. No, es la práctica, es la dinámica la que finalmente va a condicionar o va a hacer a que tú seas un experto. Pero nuestro legajo nos dice que nosotros tenemos 108 proyectos de innovación aprobados en 16 regiones del país. En consecuencia, uno de estos proyectos puede ser tuyo. Ese es el asunto. Recuerden que los fondos, los fondos no se ganan, los fondos se conquistan. Y para conquistar tienes que desarrollar una estrategia. Todos, por naturaleza, tenemos una estrategia en diferentes niveles. ¿Correcto? Pero cuando se trata de fondos concursables, para desarrollar la estrategia tienes que meterte en un entorno, en su ecosistema del fondo. Es decir, un entorno. Tienes que conocer al fondo. Con todos los detalles posibles. Si no conoces bien los detalles, no puedes desarrollar una buena estrategia. Hoy vamos a conocer esas pautas, esas herramientas que necesitas conocer tú para que desarrolles tu estrategia. Ojo, la estrategia de Carlos Oliva no necesariamente puede ser igual a la estrategia de César, de José, de María. No. Cada uno en su ecosistema, en su entorno, conforme a su experiencia, conforme a su formación profesional, conforme a una serie de variables más que tienen su entorno, va a desarrollar su estrategia. Por lo tanto, estemos atentos de todo lo que vamos a decir para que esto pueda ayudar a desarrollar tu estrategia. Es decir, intentamos a que seas un estrategia para conquistar fondos. Lo que debes saber es que si eres un formulador, eres un gestor de proyectos, usted se va a poner en el medio. Ahí en el medio. Ahí está usted. Usted sirve como una suerte. Es un catalizador entre el fondo y entre la entidad que propone. Usted se va a poner en el medio y va a tener que entender el lenguaje de manera correcta, qué es lo que quiere el fondo y qué es lo que necesita la entidad proponente. Usted se pone en el medio y encuentra ese vínculo, esa dinámica. Si tú te concentras demasiado a lo que quiere la entidad proponente, podrías estar descuidando lo que sí necesita el fondo. A veces ahí encontramos un desbalance y los evaluadores nos hacen daño. Por eso es que usted tiene que encontrar un equilibrio perfecto entre lo que la entidad necesita y lo que el fondo necesita. Vínculate. ¿Y cómo se encuentra esos procesos de vinculación? Hoy lo vas a entender de manera detallada, si queremos decirle así. Entonces, si tú te pones al medio, fíjense la parte de abajo, el resultado es un proyecto. Es un proyecto y ganador encima, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que tomemos en cuenta estos detalles. Entonces, entrando al fondo, vamos al fondo, necesitamos ver. En sí, seguramente muchos de ustedes son nuevos en esto. Por primera vez, tal vez están escuchando, otros ya postularon, tal vez, otros ya ejecutaron un proyecto, qué sé yo, hay de diferentes experiencias en este proceso, pero hoy tratamos el fondo Profonampe. Aclarando siempre, yo no trabajo en Profonampe, yo no soy de Profonampe, soy un profesional externo, tengo empresa que desarrolla trabajos de consultoría en temas de proyectos, fondeo de financiamiento, eso es, para que no se entienda mal, porque algunos piensan, me llaman después del webinar, me dice, usted de tal entidad, me dice, no, 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 eso hay que tenerlo claro, ¿sí? ¿Qué es Profonampe? Ese es bueno, hay que conocerlo, hay que conocerlo para saber de quién estamos hablando, con quién vamos a tratar, con un posible aliado que nos va a dar un recurso, necesitamos entender quién es, o qué es. El 29 de diciembre de 1992 se crea el Profonampe, por si acaso, se crea el Profonampe. Esto ha empezado a tener una dinámica con el tiempo, en el 2000 se fusiona con el FONAM, y una serie de cosas que ocurren en este proceso, ¿correcto? Es una institución privada, sin fines de lucro y de interés público social, que se dedica a este tema de, es la encargada de captar, canalizar y asignar recursos, orientados al tema de conservación, mitigación del cambio climático, todo lo que tiene que ver en áreas naturales protegidas, ya sea adentro, o también puede ser zonas de amortiguamiento. También tenemos algunas cifras al 2021, es bueno que lo conozcan, no estamos hablando de un fondo tan pequeño, ojo, es muy importante, fíjate el primer circulito de la izquierda. Ellos han dinamizado al orden de 354 millones ya, en estos 29 años. Es decir, estamos frente a un fondo muy interesante, muy potente, ¿no? Y aparte, miramos a la parte derecha y dice que hay más de 29 mil beneficiarios directos, es decir, hay una trayectoria, hay mucha gente que conoce este proceso, seguramente gente que tiene buena experiencia, otras personas que tienen malas experiencias, porque en el tema de fondos pasa de todo por si acaso. Uno tiene que estar preparado para ese tipo de escenarios. Si tú te metes a un fondo y ganas un proyecto, tienes que estar preparado para todo, porque a veces ocurren circunstancias que a veces te afecta también, ¿no? Pero a veces no, a veces es muy dinámico, por lo tanto tenemos que estar preparados para saber lidiar en el proceso, ¿de acuerdo? Esto es el fondo, o esto es la convocatoria que hoy está vigente. Hoy vamos a ver esto. Mucho cuidado. Emprendedores por naturaleza, tercera edición. Se cierra el 26 de marzo. Si tú descansas sábado y domingo, yo digo que tienes 20 días para formular una propuesta, tienes el tiempo necesario, el tiempo razonable, y yo pienso que a partir de hoy podemos encontrar una dinámica también con ustedes para ir consultándonos, apoyándonos en todo su proceso de postulación. Es decir, lo que se debe tener claro y lo que se debe entender es que Carlos Oliva, con estos espacios, no solamente vengo a dar un webinar, sino vengo a tomar el primer contacto con ustedes y a partir de esto se puede generar un ecosistema. Nosotros tenemos una comunidad ahorita de gestores de proyectos, por si acaso, les voy a pasar el link en su momento cuando lo necesiten, donde ya más o menos son de 400 personas que han participado en eventos, en cursos, entrenamientos, en una serie de cosas que entre ellos se van consultando, se van apoyando, propuestas de consultoría, alguien pide un formulador, piden esto, y una serie de cosas que va ocurriendo en el proceso, y ese es bueno, porque si nos unimos, podemos aprovechar mejor estas oportunidades que están ahí dando vuelta y que nosotros no lo estamos viendo con claridad. Listo, tomen nota por favor, se cierra el 26 de marzo, estamos en un concurso de tercera edición, esto es el fondo profundo. ¿Qué cosa es lo que debes tomar en cuenta? Regla número uno, nunca te pongas a formular un proyecto si no conoces las bases, nunca, porque si tú lo haces, ahí está tu primer error, y el error que te puede costar el proyecto, te pueden desaprobar el proyecto, porque tú tienes que conocer bien las bases, las bases, llámenlo así, no sé si está bien, pero hay que llamarle como un paralelo, es como la Biblia del concurso, es la Biblia, cada palabra, cada frase, cada detalle, tenemos que entender de las bases, y también es bueno que tú lo entiendas, que en todos los fondos no existen bases, en otros fondos existen instructivos, en otros fondos existen guías, en otros fondos existen criterios, y en otros fondos existen términos de referencia, como por ejemplo en el fontagro, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparado para ver qué cosa encontramos en el proceso como herramientas para que podamos conducir un buen proceso de postulación. Pero no solamente son las bases, cuando se trate, por ejemplo, de un concurso nuevo, yo por primera vez escucho al profonampe y digo, oye, ¿y qué será? Pero Carlos Oliva me dijo que tengo que conocer las bases, y conociendo bien las bases puedo funcionar. No, 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 no. Si el fondo es nuevo para ti, por favor, lo primero que tienes que entender es cómo vas a postular. ¿Es en formato escrito o todo es en sistema virtual? Si es en sistema virtual, por favor, ingresa, explora el sistema en línea. Tienes que explorar el sistema en línea, porque el sistema en línea se convierte en otra herramienta de formulación tan bien importante como las bases. Cuando tú exploras, adentro en el sistema hay cosas que no los dice las bases por alguna razón, y ahí terminas de entender cómo funciona el fondo. ¿Correcto? Entonces, primera medida, conocer las bases, bien conocidas. Segunda medida, entra al sistema, crea tu usuario como lo que lo vamos a hacer hoy. Vamos a crear un usuario y vamos a explorar qué hay adentro, ¿no? Y una vez que yo exploro qué hay adentro, más lo que conozco las bases, voy a tener una idea más completa, qué es lo que necesita el fondo para que apruebe un proyecto. Eso es importantísimo. ¿Correcto? Eso es clave. Eso tómenlo nota. Algunos creen que el sistema en línea, bueno, es un sistema donde yo lo lleno y lo mando. No, también es una herramienta para formular. Ojo, es una herramienta ya, porque ahí he detectado en los últimos concursos que ahí hay detalles importantísimos que hay que tomar en cuenta. ¿Correcto? Dicho esto, seguimos. Recuerden que tienen que tomar notas. Por eso digo, y otros, porque no solamente son las bases. ¿Correcto? Hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta, como es el sistema en línea, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí va a ir apareciendo seguro, según tu entorno, tu ecosistema, va a ir apareciendo. ¿Qué cositas más tenemos que tomar en cuenta? Como, por ejemplo, el webinar que ayer, ayer había un webinar del mismo Profonampe, ¿no? Que dio una suerte de un marco, de un marco del mismo Profonampe, su concurso y todo este tipo de cosas. Es bueno entenderlos, porque si no lo entendemos, no lo conocemos bien, quién va a ser nuestro próximo aliado, que nos va a financiar nuestro proyecto. Imagínate, sería un error. Sería un tremendo error. ¿No? Por eso hay que conocerlo. ¿Ya? Si yo digo de esa manera, entonces, no, no, no hay que dilatar más el tiempo. Entremos, entonces, a la plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden, conocer las bases y también la plataforma. En este caso, vamos a entrar a la plataforma. Una vez que conocemos, hacemos un recorrido, recorremos las bases y vamos a cerrar el enfoque. ¿Qué es lo que pasa realmente en este programa? Estoy entrando a este link. Ojo, voy a pasar este link también a ustedes. Los voy a pasar en este momento y sería bueno que ingresen también. Vayan ingresando, por favor. Lo estoy poniendo en el chat. Atención a todos. En el chat del Zoom, estoy poniendo el link. Traten de ingresar. Por favor, necesito unos sí. Aquellos que ya ingresaron. Dígame sí, por favor. Si es que estamos tomando contacto, estamos entrando en en perfecta comunicación. Ahí en el chat ponga usted que sí está logrando entrar a ese link, por ejemplo, ¿no? Y si me dice un par de sí, entonces vamos a seguir continuando. Perfecto, ahí tenemos. Sí, hay otro que dice su, pero vamos, lo que se entiende es como sí, ¿correcto? Perfecto. Ya estamos alineados. Quiere decir que estoy encontrando un vínculo perfecto entre ustedes y de lo que estoy diciendo. Entremos, por favor. Miren, yo ya hice un clic y ya entré a esta plataforma del Profonampe. De frente me está llevando a este lado, ¿no? Y este link también ustedes lo van a encontrar en las bases. Directo van a entrar. En las bases siempre va a haber el link. Es bueno recalcar que este tipo de concursos, el Profonampe, es 100% virtual. No hay que vas a poner un sobre que lo vas a enviar por Olva, por Serpos, no. Es 100% virtual, por si acaso, ¿ya? Miren, acá hay dos posibilidades. Fíjense en la derecha. Uno me dice que puedo iniciar sesión. Esto siempre y cuando tú ya hayas creado o ya te hayas registrado previamente con tu correo y tal vez una clave. ¿Correcto? Y más abajito dice, regístrate. Regístrate es cuando estás llegando por primera vez al fondo. Acabas de enterarte del fondo y entras y dices, quiero explorar las bases. Ah, estupendo. Es momento entonces de explorar las bases y también de explorar el sistema en línea. ¿Por qué es importante explorar el sistema en línea? Les voy a contar una experiencia. Una vez, cuando formulaba estos proyectos, yo ya tenía mecanizado que primero estructuro el marco lógico y después sigo toda la mecánica y entro y meto al sistema en línea. Cuando entro al sistema en línea, para ya ingresar mi marco lógico y todo lo que me ha pedido, me encontré con la sorpresa que adentro en el sistema en línea ya había componentes prediseñados, que no lo podías cambiar los componentes. Ya venían por defecto prediseñados desde el programa. Entonces digo, alto, ¿qué pasó? Yo tengo mi marco lógico y acá me están dando componentes prediseñados. Entonces tenía que hacer un replanteo de lo que me está pidiendo, porque en el sistema en línea no se puede cambiar cuando ya viene prediseñado. A eso va la importancia cuando te digo, hey, revisa primero el sistema en línea. Ahora, cuando quieres registrarte, por favor, haga un clic ahí en la parte donde dice regístrate, por favor. A ver, por favor, ¿quiénes están entrando ahí? Algunos mensajitos por ahí, por favor, necesitamos conectarnos. Si están entrando en el link que dice registrarse. A ver, por favor, en el chat. Queremos ver si estamos conectados por ahí. Necesito un par de sí. Ya. Perfecto. Hay uno que ya ingresó. Estupendo. Vamos, metan la mano. Metan. Estos tipos de webinar son webinars tipo los famosos doers, los hacedores. Es decir, que no solamente escuchas y ves, sino también haces. Eso es lo que buscamos siempre, que metas la mano, que experimentes. Son plataformas que no se van a malograr. Están hechos para resistir el proceso. ¿Correcto? Y si se cuelga tu máquina, lo reinicias y no pasa nada. No te preocupes. En el mundo virtual es eso. Hay algunos que me dicen, por ejemplo, Carlos, mira, yo ya tengo una edad avanzada y a veces me da temor manejar esto. No, no, no. No te preocupes. Mete nada más tus datos. Mira, ahí te hice. Por favor, mete tu nombre. Mete tu primer apellido. Tu segundo apellido. Luego, después registro un correo. En este caso, yo ya me registré. Mira, ahí está mi correo. Dice Oliva Proyectos y también una contraseña. Pero para aquellos que se registran por primera vez, fíjate lo que dice. Ingresa tu contraseña y más abajito te dice, por favor, confirmación de la contraseña. Es decir, quiere estar seguro que tu contraseña se repita y esté bien ingresada. Una vez que dice eso, vas más abajito, fíjate, te dice, no soy un robot. Tienes que hacer ahí un click para que le digas que no eres un robot. Una vez que has llenado todo eso, lo pones registrarme, registrarme. Listo. Me imagino que muchos han hecho eso, ¿verdad? Hay algunos que me dicen que sí. Ya le hicieron, ya se registraron. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue? Ya ingresó. Perfecto. Edwin Poquioma dice que ya ingresó. Estupendo, Edwin. Muy bueno. Él es desde Pucallpa. Un saludo especial para los amigos de Pucallpa, por ejemplo, que ellos están conectados con este proceso y va a funcionar. ¿Correcto? Va a funcionar. Ahora, una vez que está registrado, una vez que está registrado, ¿Correcto? Te debes ir ya a iniciar. Inicio de sesión. Cuando yo me voy a inicio de sesión, ya va a salir, por ejemplo, me pide, mete tu correo y mete tu contraseña. Acá les voy a enseñar una clave que es importante. Mucho cuidado. Con muchos entrenados ha pasado un problema. Cuando tú te registras por primera vez y pones registrarme, te va a salir una ventanita en la derecha y te va a decir, ¿Quieres guardar el usuario y la contraseña? Te va a preguntar. Por favor, pon que sí. Pon que sí. Porque cuando se pone no, a veces no sé qué pasa. El sistema no lo reconoce tan bien y no te deja entrar. Eso ya me pasó con algunos colegas. No lo deja entrar. Entonces yo le digo, apliquemos la estrategia. Cuando te diga guardar contraseña y clave de manera automática o lo actualiza, qué sé yo, y vuelves a entrar, te va a salir esto y a ver. Te va a salir listo para que ingreses. Te va a salir tu correo y te va a salir tu clave. Listo para que ingreses. Lo único que me toca hacer ahora es ingresar. Listo. Dice que hay un error. No sé qué ha pasado. A veces es el sistema. Hace rato he vuelto a entrar. Vamos a intentar de nuevo. Hay algunos que han logrado ingresar. Por favor, me comunican. A mí a veces me da error. En este caso me da dos veces de error. Hace rato he ingresado, por ejemplo, yo al sistema. Eso también no se preocupen porque a veces el sistema se satura por alguna razón. Tu cuenta ha sido bloqueada. Dice seguramente varias veces he intentado ingresar, pero ahora voy a registrarme de otra manera. Ya vamos a registrarnos de otra manera. Lo que está pasando en este momento es la vida real como es. A veces te va a bloquear, a veces va a ocurrir una serie de cosas. Eso es como es, tal como es. Así ocurre. Y no te desesperes porque a veces pasan ese tipo de cosas. A ver, quiero ver mensajitos y alguien me dice que ya ingresaron. Mira, ya ha ingresado. Hay muchos que han ingresado, pero a mí me sale un mensajito que me ha bloqueado, pero voy a registrarme en este momento, tal vez con otro usuario. Es una oportunidad tal vez para ir conociendo. ¿Te ven? Entonces, pero intentaré una vez más. Creo que alguien quiere opinar. Ya está bloqueado. No hay problema. Vamos a ingresar ahora. Voy a llenar unos nuevos datos. Por favor, no se desesperen a aquellos que de repente le está bloqueando. Por alguna razón pasa eso. De repente porque ingresé varias veces, qué sé yo, ¿no? Ahora voy a ver si con el mismo nombre me acepta. Quiero ver eso. Es posible que me diga este nombre ya está registrado. Es posible que me diga, ¿no? Entonces tendría que ver a un colega, a un compañero que a través de su nombre yo la pudiera ingresar. Entonces acá tengo yo otro correito que por ahí vamos a meter, ¿no? Entonces como les digo, no se preocupen si pasa algo en el sistema porque es parte de la vida real. Así funciona esto. A veces el sistema funciona de esa manera, ¿correcto? Ya metí mi clave. Algunos estarán queriendo que les diga cuál es mi clave y no, no, eso no va a pasar. A ver, vamos a ver si esto va a funcionar acá. Dice la contraseña debe tener al menos ocho. Ah, perfecto. Vamos a poner acá un numerito más. A ver, vamos a poner acá también otro más. No, dice que debe tener más. Ya, entonces vamos a poner de nuevo. Ojo, hay que asegurar la contraseña. Ya estoy ingresando de nuevo. Por favor. Creo que por ahí va a ir. Voy a poner no soy un robot y registrarme. A ver, ¿qué me va a decir? Está ingresando el mismo nombre. Ojo. Ya voy a poner guardar y sale. Mira, guardar. Estoy poniendo guardar. Correcto. Dice que me enviaron un mensaje a mi correo. Fíjate lo que dice. Me mensaron, me mandaron un mensaje a mi correo y que yo debo activar. Entonces yo me estoy yendo a mi correo. Por si acasito, como se dice. Yo ya le he tenido este abierto esto. Acá. Ahí está. Ve. Ahí me llegó el correo. Miren. Voy a abrir el correo. Ahí está. Y me dice, por favor, activar y hago un clic. Ahí estoy entrando. Estoy entrando. Voy a poner iniciar sesión y ya me sale listo. Ve. A Green Perú, arroba Gmail, ¿no? Listo. Ingresar. Vamos a ver. Ojalá que ya no haya error. Ahí está. Ya ingresé. Fíjate. Ya estoy en la plataforma. Ya estoy. Ahí está. Miren las convocatorias que están acá. Hay convocatorias abiertas. Mira, acá hay una convocatoria más. Servicio de producción, congreso. Dice que la fecha de cierre es tanto. Miren por acá. Están las capacitaciones. Son las convocatorias. Mira. Cómo está, ¿no? Elaboración de expediente técnico. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Procesos abiertos. Vamos a ir acá. A ver cómo, cómo me lleva acá a mi proyecto. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a explorar acá qué es lo que pasa con esto. Quiero entrar al concurso que se llama Emprendedores por Naturaleza. Acá vamos a poner un segundo. Proceso abierto. Mis postulaciones. Vamos a poner acá. En creación. No, no me da en creación. No sé por qué no me da. Un segundo, por favor. ¿Alguien ha podido llegar a la plataforma exactamente? Me indican, por favor. A ver, voy a salir. Algunos nos lleva directo, por si acaso. Ya, voy a ingresar de nuevo. Vamos a ver. No tengo postulaciones. Es cierto. Ya, acá vamos a ver mis postulaciones. Todas mis postulaciones. No tengo ningunas postulaciones. Procesos abiertos. Es a donde me está llevando. A ver qué más tenemos por acá. Un segundo, por favor. Vamos a explorarlo acá. Esta pantalla por primera vez la estoy viendo. Nunca le he visto esto. No, no siempre me jala. Nos jala ahí. A ver, déjame un segundo, por favor. Vamos a ver acá. Vamos a ingresar. Allá. Estos son los datos que tengo. Vamos a cerrar sesión. Quiere explorar de nuevo por acá. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Esto es la vida real. Tal como sucede. No se olviden. La primera cuenta la tengo bloqueada. A Green Perú. Segunda cuenta. Ya me entra. No sé. ¿Alguien tiene una idea ahí cómo más o menos se lo puede manejar este tema? Porque primera vez estoy entrando a este tipo de el más próximo, el más reciente, el más antiguo. A ver, vamos a ver. No me da emprendedores por naturaleza acá. A usted, ¿alguien se le da emprendedores por naturaleza, por favor? A ver, me comenta. Hay que entrar en concurso. No, no se puede. Otros dicen no se puede. ¿Correcto? Entonces, mire. No, no te preocupes. Es problema del sistema. Desde hace ratos el sistema está teniendo problemas. ¿Ya? El sistema ha empezado a tener problemas desde hace rato. ¿Por qué? Porque yo lo he venido explorando también. Pero vamos a ver en las bases. Fíjense. Estas son las bases. Vamos a ver al último. Tenemos también un link. Y en ese link vamos a tratar de ingresar. Acá está su link. Fíjense. Acá está su link. Porque todos estamos entrando se está sobrecargando, profesor. Es posible que porque estamos entrando se esté cargando. Miren, me vuelve a salir esto. No hay problema. Tranquilos. Entonces, vamos a entrar acá a las bases. Exploremos las bases, por favor. Todos concentrados en las bases. Y tal vez después yo entro al sistema para poder explicar. Es posible que se esté saturando el sistema. Bien. Voy a acercar un poco las bases. No se preocupen. Vamos a ver acá las bases. Entonces, fíjense, estas son las bases. Y cuando entras al sistema, también vas a encontrar las bases, por si acaso. Lo vas a encontrar. ¿Qué dicen las bases? Voy a hacerlo un poquito más grande. Para ver si se puede ver bien acá. Un segundito, por favor. Yo creo que ahí está. ¿De acuerdo? Miren las bases. Recuerden que tenemos que conocer muy bien las bases. Introducción. Hay que leerlo un poco. Pero generalmente yo me voy a partir desde los objetivos. Pero tú, si quieres, dale una miradita de arriba. Porque te va a hablar un poco de la introducción. De cómo funciona. Tal vez de un acuerdo. Un convenio. Tal vez viene del Banco Mundial. Qué sé yo. Nos va a empezar a decir una serie de cosas. No estoy diciendo que no leas. Si no, hay que leerlos. Pero en este caso, porque es un webinar, vamos a partir del objetivo. Cuidado. Siempre en las bases de un concurso, el objetivo te va a dar palabras fuerza. Fuerza. Repito. Te va a dar palabras fuerza. Como por ejemplo, promover. Fortalecer emprendimientos. Aprovechamiento sostenible. ¿Qué más te da acá? Contribuyan. Conservación. Esas palabras fuerza, por favor, tómalos nota. Cuando describes o cuando te pones a escribir tu proyecto, esas palabritas tienen que ir saliendo en el proyecto. En el momento que tú lo describes. Quiero implementar, por ejemplo, un hospedaje piramidal. No sé. Qué sé yo. Con un enfoque de aprovechamiento sostenible. Ya va saliendo esa palabra. ¿No? Quiero fortalecer mi emprendimiento tal. Ah, ya la palabra fuerza se está vinculando. Se está vinculando. Eso es la manera de vincular al fondo con tu propuesta o con la empresa. Esa es la manera. Lo tienes que vincular con esas palabras fuerza. Vamos un poquito más abajo. Dice financiamiento y duración. ¿Correcto? Antes de seguir esto, por favor, les voy a poner en alerta. Aquellos que quieren postular al Profonampe, según cómo hemos visto lo que ha pasado en el sistema en línea, me está diciendo algo. Lo que me está diciendo es, oiga, no te atrevas a enviar tu proyecto a última hora. Eso me está diciendo, porque el sistema se aloca, se cruza, se bloquea. Y si tú tienes tu proyecto y lo quieres hacer a última hora y falta media hora y 15 minutos, posiblemente no lo envíes. Se va a bloquear. Entonces, esa es una lectura que tenemos que tener en base a la experiencia. Eso pasa con muchos, con muchos sistemas en línea, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque algo nos está diciendo. Ahora, dice financiamiento y duración. Atento, hay que tomar nota esto. Monto total del concurso, un millón y medio. Es decir, para este concurso hay un millón y medio para financiar proyectos. Pero también te dice, cuidado, te voy a financiar desde 30 mil hasta 70 mil soles. Entonces, yo digo, si de 30 mil hasta 70 mil soles, entonces no todos los proyectos van a pedir 70 mil soles, ¿verdad? Y no todos los proyectos van a pedir 30 mil soles. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que en promedio, yo pienso que van a financiar 50 mil soles por proyecto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si en promedio van a financiar 50 mil soles por proyecto, más o menos llegarán a financiar al orden de 30 proyectos a nivel nacional. Es decir, ya, si son 30 proyectos, uno es tuyo. 29 que sea de los demás. ¿Está bien? Algo así tenemos que empezar a enfocar desde este momento, ¿no? El tiempo de duración, seis meses. Mínimo. No te atrevas a poner un proyecto de cinco meses, porque ya estás yendo en contra de las bases. Y máximo, 12 meses. No te atrevas a poner proyectos de más, porque ahí vas a tener problemas. Tienes que meterte en esto. Tu proyecto puede ser de 7, 8, 9, 10. Entonces, depende de la naturaleza de tu proyecto también. Mucho cuidado. Nosotros estamos acostumbrados en Perú, siempre. Si el fondo dice 12 meses, ponemos 12, el máximo. Si el fondo dice 24 meses, lo ponemos 24. No. Hay que dimensionar. Si dice 12 meses y mi proyecto necesita 8, eso es. 8. 8 hay que poner. ¿Correcto? Acá dice, ¿qué más estamos hablando acá? Bueno, acá nos dice las temáticas. Mucho cuidado las temáticas. Te está diciendo, oiga, señor, yo voy a financiar proyectos siempre y cuando estén alineados en esta temática. Eso te está diciendo. Entonces, ya pues. Si te está diciendo que ahí vas a estar alineado, entonces, ¿cómo puedes postular a un proyecto que esté fuera? Entonces, eso seguramente porque quieres perder, ¿no? ¿Correcto? Pero, eso no quiere decir que no puede ser aprobado. Sí puede ser aprobado. ¿Saben por qué? Porque acá siempre dice otros, fíjense. Otros. Otros. Es decir, dejan la llave abierta, la posibilidad abierta y van poniendo otros. Otros. Hay fondos que no te dan esa opción de otros. Plum, te cierran. De inmediato te dicen, solamente voy a financiar en trucha y ahí se queda en trucha. No te dice y otros. Ahora, la primera línea a donde debo orientarse es esto. Dice, aprovechamiento de recursos hidrobiológicos continentales y o marinos. Arawana, taricaya, paiche, camarón de río, conchas, conchas negras, entre otros. Está abierto. ¿Correcto? Dos. Tu proyecto puede estar orientado a flora y fauna, silvestre, tara, castaña, aguaje, mariposas, carne de monte, fibra de vicuña, entre otros. Tal vez tienes por ahí aguaje, ¿no? Qué sé yo, entre otros. Aprovechamiento de recursos agroforestales. Acá está. Café, cacao, miel, frutales, cultivos semipermanentes, otra vez la llave, entre otros. Otra línea, aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje para gastos asociados a alojamiento, alimentación, operación turística, interpretación, promoción, entre otros. Ejecutado únicamente por asociaciones, cooperativas, comunidades campesinas y nativas. Es decir, acá no puede postular una empresa. Está clarito. No nos confundamos. Ahí te dice únicamente, ¿ya? Y otro, restauración ecológica y productiva al interior de un área natural protegida o en la zona de amortiguamiento. Clarísimo. ¿Quiénes pueden postular? Acá está. Mucho cuidado. Tomen nota. De arranque. Miren, sale acá. Dos años. Dos años de antigüedad. Podrán presentarse en el concurso. Atento. Personas naturales y jurídicas con nacionalidad peruana, solamente peruanos. Puede ser del corte con fines de lucro o sin fines de lucro. No discrimina a nadie. Con o sin fines de lucro. Porque alguien me dice, Carlos, yo soy una empresa, soy con fines de lucro. ¿Puedo? Sí, ahí te dice que sí. No te preocupes. ¿No? En ambos casos deben contar con emprendimientos de dos años a más de antigüedad. Aquellos que vienen caminando ya con algunos emprendimientos. De acuerdo a su registro de SUNAT. ¿Correcto? Dos años o más de antigüedad. Fíjate acá. La antigüedad. Cuidado con esto. Hay fondos donde te dicen dos años de antigüedad. Y eso solamente dice así. Dos años de antigüedad. Ahí termina. Eso quiere decir que es desde la inscripción en registros públicos. Pero si el fondo te dice, como en este caso, dos años de antigüedad. De acuerdo a su registro de SUNAT. Te está diciendo, cuidado. No es de registros públicos. Es desde tu RUC. Eso es lo que te está diciendo. Atentos en eso, ¿ya? Porque hay organizaciones a veces dicen, oye, yo estoy ya tres años en registros públicos. ¿No? Pero no tengo RUC. ¿Puedo ir a sacar mi RUC y postular? No, porque acá te dice directamente desde el RUC. Hay un filtro importante a tomar en cuenta. Acá hay un cuadrito resumen que es importante por si por ahí te equivocas. El Profolampe mira hábilmente. Ha visto por conveniente poner un cuadrito para que nos ubique mejor a dónde postular. Si eres una persona natural con negocios, fíjate. ¿No? Puedes postular a dos, tres, cuatro. Pero no puedes postular al quinto, a la restauración. No lo puedes. ¿Correcto? Ahí tienes que fijarte bien. Si eres una micro y pequeña empresa, es más restringido, fíjate. Solamente puedes postular a tres. Ahí están los tres. A cualquiera de ellos puedes postular. ¿No? Pero no puedes ir al cuatro y la cinco. No puedes. Ahí solito te está diciendo. No te vayas a confundir al momento de postular. Imagínate que tú eres una empresa y dices, ¿sabes qué? Voy a entrar al tema turístico. ¿No? Te das cuenta. Estoy en la zona de amortiguamiento y quiero desarrollar turismo. Soy una empresa. No la haces. Porque ahí te está diciendo que no puedes. ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Te dice, si eres una asociación, constituida para el aprovechamiento y o manejo sostenible de recursos naturales, fíjate, puedes postular a las cinco, a los cinco. Ahí está, a los cinco. Por el otro lado te dice, oh, si eres una cooperativa, ¿no? Que también está metido en este tema del aprovechamiento, puedes postular a los cinco. Ahí está. También te está diciendo, si eres comunidad campesina o nativa, tienes la llave abierta para postular a los cinco. Es interesante, ¿no? Si con eso nos confundimos, quiere decir que hay un problema que no le hemos leído bien, no le hemos tomado en cuenta, y ahí el detalle puede costarnos que nos eliminen el proyecto. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por abajo? Hay muchas cosas que se puede leer en realidad, lo vamos a ir leyendo seguramente. Este es lo que les interesa a la mayoría, que ya dijimos que van a financiar entre treinta mil a setenta mil. Pero fíjate, acá hay un cuadrito importante. Contrapartida mínima. No te dice que te va a dar el cien por ciento. No dice eso, ¿no? Te está diciendo, yo te voy a dar hasta setenta mil soles, te está diciendo, hasta setenta mil soles, pero eso va a representar el setenta por ciento, el ochenta por ciento, te dice, ¿no? El ochenta por ciento. Pregunta. Si el Profonampe me da a mí setenta mil soles, que es el ochenta por ciento, ¿cuánto creen ustedes que es el costo total de mi proyecto? Eso muchas veces les confunde. Algunos sacan, sacan este del ochenta por ciento, del setenta mil, sacan veinte por ciento y creen que esa es contrapartida, ¿no? Hagamos la operación, por favor. No tengo el lapicito activado, no puedo escribir, lo siento, pero. Entiende, a ver, entremos en contexto. Si yo lo pido al Profonampe setenta mil soles y me dice que ese es el ochenta por ciento, entonces hay un veinte por ciento más que yo tengo que aportar. Si yo pongo el veinte por ciento más, más o menos va a salir noventa mil soles el presupuesto total del proyecto. A ver, alguien, alguien que tiene que calcularlo. ¿Cuánto sale? Ocha y cuatro mil. Ocha y cuatro mil dice que sale, no sé. Ahí lo que tienen que hacer la operación es, por favor, setenta mil entre cero punto ocho. Ahí va a salir el presupuesto total del proyecto. ¿Cuánto le sale? Setenta mil entre cero punto ocho para saber el presupuesto total. ¿Cuánto sale ahí? A ver, alguien me dice, por favor. Ocha y siete mil quinientos. Ocha, es decir, el presupuesto total del Profonampe, de mi proyecto sería ochenta y siete mil quinientos. Te dice, de esos ochenta y siete mil quinientos, el veinte por ciento es tu contrapartida. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice, por favor? Del ochenta y siete mil quinientos, el veinte por ciento. ¿Cuánto sale? Diecisiete mil quinientos. Diecisiete mil quinientos. Diecisiete mil quinientos. Alerta. Contrapartida que tienes que poner es diecisiete mil quinientos. Y cuando yo lo busco acá, fíjate, no me habla si dice monetario o no monetario. Entonces yo lo busqué. Cuando tú sigues leyendo, acá dice, vamos a poner acá contrapartida. Así. Acá va a salir la contrapartida. Vamos a verlo por acá. Ahí está, habla de contrapartida. Acá dice, acá está, mira, en la parte de abajo habla la contrapartida. Dice, la contrapartida comprende, o sea, los diecisiete mil y picos, un fondo complementario que el beneficiario se compromete a aportar con la finalidad de concretar el desarrollo del proyecto de manera eficiente. Nota, por favor. La contrapartida puede ser, atento, dinero en efectivo o especies donde puedes valorizar, es decir, no monetario. A eso se refiere especies, a no monetario. Donde tú puedes poner en valor tu terreno, infraestructura, insumos, servicios, mano de obra y otros. Te dice, o si quieres, si quieres pones todo en efectivo, todo, los diecisiete mil y picos, o todo lo puedes poner en especies, todo. Por eso te dice lo, la condicionante o. si te diría y, o, porque hay fondos donde te dicen y, o, entonces puedes poner los dos. Un poco de efectivo, un poco de no monetario, pero estratégicamente, si yo formularía un proyecto, pusiera mixto, lo pusiera no monetario y lo pusiera monetario también. Yo creo que se pone atractivo la cosa por ahí, ¿no? Eso, hay que tener mucho cuidado ahí, por favor, ¿ya? Ahí está, está clarísimo, diecisiete mil soles que necesitamos poner esas cosas. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya hemos pasado esto? Tenemos gastos elegibles, cuidado, señores, cuando formulen su proyecto, miren bien, ¿qué cosas se puede comprar y qué cosas no? Miren lo que dice acá, para sueldos, que son recursos humanos, te dice, por favor, máximo puedes designar el veinte por ciento del monto total solicitado, no dice del monto total del proyecto, dice del monto total solicitado, solicitado, lo que yo le estoy solicitando al profonante, ¿correcto? Es decir, si pido setenta mil, serían siete por dos, catorce, catorce mil soles, tiene que ir, veinte por ciento, ¿no? Catorce mil soles, sí, tiene que ir para el tema de recursos humanos. Y así, te va a ir diciendo una serie de cosas que tú tienes que conocerlo, mira, servicios terceros, para bienes, para capacitaciones, te va dando pautas, ¿por qué vienen estas pautas? Mucho cuidado, viene para que tú lo entiendas y cuando desarrolles tu presupuesto, no te equivoques, porque si tú te equivocas y pones una palabra veneno, yo lo llamo veneno, pones una palabra donde dice gastos no elegibles, el gasto no elegible quiere decir que por ningún motivo pongas este tipo de cosas en el presupuesto, no lo pongas, es veneno, es veneno, los evaluadores conocen perfectamente qué gastos son elegibles y qué gastos no, cuando detecten que tú has puesto un gasto no elegible, te van a castigar, te van a decir, ¿sabe qué? Acá hay gastos que no son elegibles, pum, baja tu puntaje, y eso es lo que no queremos, nos va a hacer daño en el proyecto, eso es lo que no queremos sinceramente, ¿de acuerdo? Y hay toda una serie de cosas que podemos hablar, hay contrapartida, postulación, algunos de ustedes seguramente van a decir, oye ese link, ¿de dónde salió? ¿Cómo funciona? Señores, en las bases está siempre, está ahí el link, ustedes busquen el punto donde dice postulación, ahí van a encontrar el link y vayan y sigan la ruta para postular, no hay ningún problema, ¿correcto? Y ahí dice bien, claro, fíjense lo que dice, te está diciendo, no se aceptará ningún documento enviado por otra vía o posterior a la hora de cierre, claro pues, si te dice que va a terminar el 26, no sé a qué hora exacto, no me he fijado bien, me confunde porque ahorita tengo varios fondos en cabeza, ¿no? Imagínate que tú lo mandes un minuto después, el sistema no te va a dejar, te va a bloquear, no te deja el sistema, simplemente ya estás fuera y el sistema te bloquea, se acabó, no hay más, espera la siguiente convocatoria, documentos de postulación, mucho cuidado, tienes que tomar en cuenta los documentos de postulación, hay una carta de presentación, este es el anexo 2, acá está, ¿ve? Es el anexo 2, eso se carga el sistema en línea, este anexo, cuando dice anexo 2, quiere decir que ya hay un modelo, no te confundas, cuando en las bases ya te dice anexo 2, anexo 3, anexo 8, quiere decir que ya hay un modelo, lo único que tienes que hacer es, o lo descargas del sistema, o de repente está más abajo de acá de las bases, lo llenas, lo firmas, escaneas y subes al sistema, no hay problema por ese lado, hay carta de compromiso, es el anexo 3, ya hay un anexo, hay copias simples del título, copias simples de título del habilitante, dice, ¿no? dice vigente, otorgado, ah ya, si es que lo tienes, si no, hay una, con una suerte de, de compromiso, dice acá, ¿no? Un acuerdo, ahí está, dice actividad económica, un acuerdo de conservación, enviar el compromiso, dice, ¿no? Para que lo firmes, si es que hay un acuerdo, hay un anexo, de acá hay el anexo 8, ¿no? Dice, expediente de participante, hay un anexo 4, que hay que llenar, se llena, mira, todos tienen anexo hasta ahora, ¿no? Declaración jurada de intereses suscritas por la persona natural postulante o el representante de la persona jurídica, anexo 6, todos tienen anexo, copia literal, cuidado, copia literal, fíjate acá, antigüedad menor a tres meses, no, no lo mandes, imagínate que falte una semana para que termine los tres meses, qué sé yo, no metas en riesgo, sácate mejor una copia literal que sea actualizada para evitar cualquier, este problema, un perfil institucional de tu institución que va a postular, cuéntale un poco, como su hoja de vida, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué ha venido haciendo? ¿De qué trata su emprendimiento? ¿Cómo funciona? Experiencias, qué sé yo, ¿no? Algún premio, etcétera, etcétera. No tiene formato, es libre, ¿no? Copia del acta de designación del consejo directivo, para asociaciones, cooperativas, ¿no? Para empresas, no, persona natural, claro que no, no va. Vigencia de poder, acá está, vigencia de poder, ¿no? Dice expedida por SUNARP, claro, eso ahora se saca por internet, no vayan a pensar que ustedes van a ir a la SUNARP y esto, o al menos, tal vez estoy equivocado, tal vez hay lugares donde sí se necesita, pero generalmente esto ya se saca por internet, ¿correcto? Ficha RUC, entren con su clave SOL y descarguen la ficha RUC, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tenemos? CV del líder del proyecto, por favor, llevar, poner el CV del líder del proyecto, ¿ya? No hay formato, es un formato abierto, pero traten de hacer un CV, si bien es cierto, puedes tener un líder muy bueno, con mucha experiencia, pero no lo pongas todo, solamente pon la experiencia que esté vinculado al tema del proyecto, eso es lo más importante, al tema del proyecto. Compromisos de cumplir, dice, con los lineamientos administrativos y contables, es decir, te estás comprometiendo con el profo NAMPE, de que vas a cumplir los lineamientos administrativos, rendiciones, formato de informe, una serie de cosas que puede ocurrir en el proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un punto 13, ¿no? Se valorará favorablemente la propuesta que esté acompañada de una carta de respaldo, si tienes cerca un municipio, por favor, ve a conversar, socializa tu propuesta, dile que te dé una carta que respalde tu propuesta, si de repente tienes nexos con, o tienes este, posibilidades de, de contactar con gente del gobierno regional, vamos, entre con el gobierno regional, no hay problema, acá hay la condicionante, o cualquiera de los dos es válido, ¿no? A veces en los gobiernos regionales demora un montón, ¿no? Pero tal vez en el gobierno local, que se refiere al municipio, tal vez ahí lo podemos encontrar rápido, esta cartita de respaldo, socializándolo bien, y todo este tipo de cosas. Nada, hay una serie de cosas más que se tiene que leer, por si acaso, ¿ya? Aspectos a tomar en cuenta, dice, hay una serie de cosas, hay que leerlos, todos estos asuntos, que es importante, hay restricciones, ¿no? No podrán participar al concurso aquellos que no cumplen con los dispuestos en las secciones precedentes, es decir, todo lo que está arriba tienes que cumplir, si no lo cumples, claro, te van a descalificar posiblemente, vas a, va, tu proyecto va a tener muchos problemas por ahí, ¿no? Bien, estos son la parte de las bases, ahí está el cronograma, no se olviden, veintiséis de enero, pero no dice la hora, ¿no? No dice la hora, entonces enviamos el veinticinco nada más, y nos olvidamos de, de, de esta situación, de que te estés estresando por una cosa, ¿no? Fecha límite, acá está, fecha límite, presentación de la propuesta, veintiséis de marzo, cinco PM, cinco PM, ¿correcto? Publicación de ganadores, veintiséis de abril, ahí, dos meses más, ¿no? Marzo, no, un mes más, al toque de más, firma de convenio, primero de junio, ya, que sea julio, no importa, pero a medio año, debería estar arrancando tu propuesta, ejecutándose, es decir, estamos frente a un fondo rápido, rápido, no como otros fondos, a veces demora, los fondos de cooperación internacional, por ejemplo, a veces demora un año, año y medio, dos, ¿no? Pero también son montos más grandes, pero sí demoran, esto por lo que veo el cronograma, es un fondo más rápido, más dinámico, interesante también, ¿no? Hay consultas, ahí tienes, mira, ahí, para que hagas este, tu consulta, dice, lo puedes hacer máximo hasta el 14 de marzo, hay tiempo, si quieres hacer algunas consultas, te metes ahí en ese drive, y llenas, o haces las consultas que necesitas, evaluación de propuestas, te habla una serie de cosas, publicación de resultados, dice que lo vas a ver ahí en la, en la web, ¿no? Donatarios, convenios, hay una serie de cosas que hay ahí, ya son, son anexos, que empiezan a hacer, ahí está el anexo que hablamos, el anexo 1, definición de términos, que es un proveedor, ahí está, la carta de presentación, ojo, pero no te preocupes, en el sistema en línea, ya está listo, está en Word, tú lo descargas nada más, ya lo tienes en Word esto ya, y es más, yo lo tengo acá en una carpeta, si no me equivoco, está este descargado, los puede enviar, si es que hay algún problema por ahí, ahí está el anexo 2, está el anexo 3, ¿no? Todos los anexos ya están, aquel que no tiene anexos, si es de formato libre, que tú puedes utilizar sin ningún problema, por si acaso, ya, no hay problema, acá está, ojo, mucho cuidado, estos son los criterios de evaluación, nunca te desconectes del criterio de evaluación, porque acá te dice, qué puntajes va a recibir tu propuesta, miren, viabilidad técnica, le van a dar puntaje de 0 a 9, contribución de la propuesta, la conservación de área natural, de 0 a 10, es uno de los más altos, acuerdo de conservación firmado y vigente, mira, mira, de 0 a 3, si en últimos casos, tú no lo logras, por alguna razón, no puedes lograr, este acuerdo de conservación, no te preocupes, tal vez lo pones que está en trámite, pero no lo puedes descuidar, el que tiene puntaje alto, de 0 a 10, el de 0 a 9, el de 0 a 8, no lo descuides, afina bien tu propuesta, mirando esos puntos, porque esos son, los que te van a dar mayor puntaje, y lo que te van a llevar a ganador, mira acá, hay de 0 a 9, hay otro, mira, el impacto, no, la sostenibilidad de 0 a 9, ahí tienes que golpear, en el momento de formulación, ahí tienes que concentrarte, porque son los mayores puntajes que vas a tener ahí, ahí tienes que darle vuelta y vuelta, no, para que tu proyecto vaya mucho más fuerte, mucho más potente, en el proceso, ya, ahí tenemos detalles, dice, los criterios, hay una serie de cosas ahí que hay que leerlo, seguramente hay puntajes, una serie de cosas que va por ahí, tenemos el anexo 6, también la declaración jurada, y una serie de cosas, ahora quiero regresar al sistema en línea, para ver si se puede entrar, si no se puede entrar, lamentablemente, vamos a decir, preguntas y respuestas, y vamos a dar por concluido, nuestro, nuestro taller, ¿de acuerdo? porque a veces no se puede entrar, es por alguna razón, y no, no, no es culpa de uno, sino a veces ocurre este tipo de cosas, ¿no? a ver, vamos a poner acá, vamos a poner iniciar sesión, ya, vamos a entrar primero con este correo, ojalá que nos acepte, no me aceptó, voy a poner este, el otro correo, que solito salió, pero si me sigue llevando a esto, ¿no? no me lleva a la ventana, donde nosotros queremos ver, no, no, no me lleva, porque antes me llevaba a la ventana directo, donde decía, ya acá está lista tu propuesta abierta, para empezar a trabajar, pero no hay problema, este, lo que podemos hacer es, este, después, cuando ya pueda, cuando ya tenga acceso, pueda hacer un pequeño tutorial, ¿no? un videíto, un tutorial, más o menos de uno, dos minutitos, y los voy a enviar a, acá al grupo organizador, para que pueda compartir con ustedes, porque imagino que tienen una base de datos, que muy bien puede ser compartido con ustedes, ¿correcto? Preguntas y respuestas a estas alturas, por favor, lamento mucho que no hayamos podido ingresar al sistema en línea, o tal vez hay alguien que está adentro en el sistema, me dice alguien, yo lo doy para que pueda compartir, y puedo, y me da la opción de poder manejar, ¿me comenta, por favor? Buenas tardes, yo quisiera hacer unas consultas. Sí, por favor. Entiendo que como empresa se puede participar. Sí. Y usted habló de que tenía que estar inscrita en el, en el RUC, ¿no? Para que cuente la, la antigüedad. La antigüedad, sí. Ahora, ¿también piden un monto de facturación anual desde que se creó? No tiene, no tiene monto de facturación. Al menos yo no he visto, pero no tiene. Los Innova te pide generalmente eso y otros fondos. Pero en este caso no, no he visto, no tiene. Ah, perfecto. Entonces las empresas solo pueden hacer este actividad dentro de su localidad, ¿no? Exacto. Sí. Dentro de su localidad. digamos, si una cooperativa o una asociación de productores que ya tiene también tiempo con su RUP, desea hacer este, un proyecto de ecoturismo en una zona de amortiguamiento, lo puede hacer en otra localidad, digamos, que está constituida en, en Pichanaki, pero como por ahí tiene colindancia con otro distrito, ¿lo puede hacer? Mira, si tú demuestras que tienes un emprendimiento, recuerda y dice que deberías tener en marcha algo con esa comunidad, con ese entorno, se demuestra y tienes el respaldo de ese municipio, de esa localidad, a mi criterio, sí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tanto las cooperativas como las empresas son de ámbito nacional, podemos intervenir a nivel nacional, no hay problema, así como por ejemplo, hay empresas de Lima que ejecutan proyectos de innovación en San Martín, en Mar de Dios, ¿no? Eso yo pienso que es manejable. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta más, por favor? O alguien que esté en el sistema en línea, tal vez, que esté en la plataforma y tal vez compartimos y podemos chequear, no sé. Disculpe, ¿cómo bajó la diapositiva de las bases? ¿La diapositiva de las bases? ¿O las bases te refieres? Y las bases que estaba leyendo. Ah, ya. Mira, ahorita el sistema está mal, en realidad el sistema nos lleva directo y nos dice, acá están las bases, acá están esto, pero también mucho cuidado cuando se entra en el sistema adentro, en la parte última, ahí sale las bases, sale la guía, sale un montón de cosas, sale esto, miren, quiero compartir con ustedes esto. Cuando entran en el sistema, por favor, permítanme un segundito que quiero compartirlos esto, yo les he descargado esto, ¿no? Este, cuando entran en el sistema, acá les voy a compartir, fíjense, una vez que entran al sistema, señores, no solamente van a encontrar las bases adentro, van a encontrar estos cuatro archivos, fíjense, uno de ellos es las bases, hay una guía, hay un manual, y hay tips, para completar tu postulación, esos cuatro documentos, lo encuentras dentro del sistema, están adentro, ¿ya? Mucho cuidado, y eso no está afuera, yo no lo he visto afuera, está adentro, por eso es bueno explorar el sistema en línea, para ver qué hay ahí, ¿no? Sí, ahorita parecer está, está sobrecargado este tema, porque he entrado a la página principal, al, y me dice, ¿qué buscamos dirigido aquí, en las temáticas, las bases y los resultados? Pero yo doy clic en base, si no pasa nada. Ah, ya, debe estar cargado, pero igual, yo los tengo descargados, los puedo ir pasando también, no tengo ningún problema. Y también, cuando le doy por postular aquí, me manda al, a la página, donde solo salen otros proyectos, y no, no está el. Y ya, entonces, eso, ¿qué cosa quieres decir, amigos? Una vez más, les digo, por favor, quiere decir que hay que tener especial cuidado, para postular acá, quiere decir que el sistema, se bloquea, y posiblemente, no vas a poder meter tu proyecto, si te lo haces a última hora. Acá estoy enviando, por favor, acá en el link, estoy enviando las bases, un link de bases y anexos, que lo tengo descargado en el drive, que también les puede ir sirviendo. Lo que ven en pantalla, les estoy enviando en el link, por si acaso, para que vayan viendo, revisando, ahí está la guía, ahí está el manual, y hay unos tips, ¿ya? Para que vayan revisando. Sí, adelante, por favor. No, que muchas gracias, lo vamos a revisar, esto el link, muchas gracias. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo lamento mucho que no nos puede entrar al sistema, pero, no se preocupe, voy a mandar un tutorial, ¿ya? Para las empresas, el link de los archivos, de los cuatro archivos, va a enviar al grupo. Está en el chat, de acá del Zoom. En el chat. Ya le puse en el chat, no sé, lo puedes ver, lo puedo volver a poner otra vez. Ok, gracias. Ahí está otra vez, no hay problema, ingresen ahí, por favor. Y no se olviden, voy a poner también en el chat, mi número de celular, cualquier cosa que tenga alguna duda, por ahí, no importa que sea la hora, si es dos de la mañana, y si estoy durmiendo, cuando despiertes, te voy a responder, no hay problema, ¿ya? Carlos, una consulta, este, acá te exigen que tengas estados financieros, firmados por algún contador, o solamente PST. No, no te piden, no te piden, no te preocupes. Gracias. Ajá, no hay esa opción acá. Es eso, para empresas y cooperativas, ¿con qué actividad económica? Ah, que estén orientados al tema de conservación, principalmente. ¿Por qué? ¿Se dedica a la producción de café? ¿También podría? Ajá, que estén en temas de café, en temas de cacao, en temas de miel, en temas de frutales, ¿no? Ok. O sea, casi sectoral. Sí, por ahí también. Los que quieren desarrollar turismo, tienen que estar, este, alineados al tema de turismo, y su estatuto tiene que decir que están vinculados a ellos también, ¿no? Ingeniero Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta. Bueno, yo pertenezco a la cooperativa agraria cafetalera La Florida. Nosotros tenemos un sello que es el Bill Friende, y creo que muchas cooperativas lo tienen, ¿no? No sé si es favorable cuando te pide un poco de justificación de la entidad, en este caso. sea bueno especificar estos sellos que se tiene con el tema conservacionista, ¿no? Hermano, esa es tu llave. Eso tienes que pintarle, como se dice, píntale el pajarito cuando redactas tu proyecto, ¿no? Y es más, acabo de mandarte, por ejemplo, miren, acabo de enviarles a ustedes, recuerdan que les acabo de enviar el link, ¿no? Ese link. Y es en la redacción, si es que no puedes meter mucha información, en la redacción pongan el link para que el evaluador vea, ponga ahí ver link, y hay puntos, premios, certificaciones, porque a veces hay mucha información que no se puede poner, y el link, ¿cómo se hace un link pequeñito? Fíjense acá, no sé si pueden ver arriba en mi pantalla, hay uno que dice Bitly, algunos deben conocer esto, ¿correcto? El Bitly. ¿Lo pueden ver? Voy a abrirlo. Sí, lo estamos viendo. Es el liso. Estoy abriendo el Bitly, fíjense. Eso lo descargan ustedes en su computador. Este es el Bitly, yo generalmente ahí pongo, y hago pequeñito mi link, fíjense, crear un nuevo, ¿no? Un nuevo link, voy a crear, voy a poner el link, que recién les he dado, este es el link que les acabo de dar, que es enorme, lo voy a poner, crear un link más pequeño. Le está creando, ya está creado, fíjense, la parte de abajo, ese es el nuevo link, y los voy a enviar en este momento al chat, para que vean que si abre, la misma carpeta va a abrir, fíjense, le estoy enviando al chat, prueben, por favor, ahí en el chat, miren, el link es cortito ahora, y dígame, por favor, si pueden entrar a la misma carpeta, ponga un sí, eso es todo, no veo ningún sí, creo que no puede, ah, sí, ahí está, ya pueden entrar, así se hace, cortito el link, y se pone en la redacción, entonces, con eso al evaluador, le estás dando, toda la información posible, y no le das, no le estás dando espacio, a que lo baje el puntaje, que se merece tu propuesta, no le des un espacio al formulador, porque te va a hacer daño, correcto, no le des espacio, da toda la información posible, si quieres poner un planito, un mapa, pon un mapa a través del link, o cuelga un videito en YouTube, pon ahí ver, el evaluador se va a tomar un tiempito en ver, y va a completar la idea, va a terminar de ver bien, en lo que está proponiendo el proyecto, eso hace potente a todo el tema, ¿de acuerdo? Excelente, ingeniero, bien, me gusta mucho que este grupo, son los doers, son los hacedores, meten la mano, y eso me parece muy bien, ¿ya? No sé si hay otra consulta, yo encantado, recuerden, acabo de mandar mi número de celular, en ese chat, ¿ya? Llamadas, muy poco, contesto, por favor, no soy muy amigo, de las llamadas, yo generalmente llamo, pero sí estoy muy metido en el WhatsApp, ¿no? respondiendo con audio, con este tipo de cositas, ahí estamos, recuerden, lo que intentamos es generar un ecosistema, entre nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que respaldarnos, para poder capturar estos fondos, de eso se trata, la vez pasada hicimos un webinar, de el DAP, ¿no? Eso de la funda, de, del fondo australiano, se ha llegado a presentar 11 propuestas, como respuesta a este webinar, entonces vamos a ver con porfonante, a ver cuántos se apuntan, cuántos empiezan a meter la mano, y a soñar un poco, ¿no? En este tema, y ojalá que tengamos buenos resultados, yo creo que ese es el sentido. Estimado Carlos, una consulta, por favor. Sí, adelante. Ya sí, con el Bitly, si no se puede descargar los archivos, los cuatro archivos que pusiste, con el link grande, con el Bitly más rápido. Sí, se puede, ¿no? Sí. Estupendo, y debe haber, me imagino, otros programitas, pero yo siempre lo uso el Bitly, por si acaso, ¿ya? Esto lo uso, y si ustedes conocen otro, también enséñenme un poquito más, si yo necesito saber. Carlos, una consulta, este, en el caso de, una asociación, por ejemplo, yo estoy en una asociación de castañeros, por decir, esta asociación de castañeros, este, está en la parte ya final, de ejecución de un proyecto, también del Profonampe, que ya ha pasado, ya está acabando ya, y no sé qué posibilidades hay, de que vuelva a postular ahora, ¿no? Mira, no te, no te tengo una respuesta, te miento, pero voy a averiguar, por favor, me escribes, yo voy a averiguar eso, de todas maneras, me interesa saber eso también, porque es, porque no lo he visto en las bases, o tal vez no lo he leído, en algún lugar puede que esté, puede que en algún lugar diga, aquel que ya ha sido beneficiado, por fondos de Profonampe, ya no pueden postular, no he visto, tal vez está ahí, no lo sé, pero igual lo voy a explorar, y tal vez estoy dando la respuesta, si es que tienes mi número, tomemos contacto, por favor, ¿ya? Una consulta, Carlos. Sí, adelante. ¿Qué pasa, no, si una organización, una asociación, no, ahorita, actualmente, está, está ejecutando un proyecto, financiado por Agroideas, y puede presentarse aquí a Profonampe? Sí, porque no hay restricción, no dice ahí en las pautas, si ya estás con Agroideas, con Profonpite, con Procompite, con ellos, no, no, no hay esa limitante, no tiene. Y se puede presentar, ¿no?, este, a nivel nacional, puede, puede, puede ser que la organización se encuentra, ¿no?, en un distrito X de, no sé, del departamento de Lima, o de Ica, o de Banas, de cualquier departamento del país, ¿se podrían presentar? Sí, porque la convocatoria es de corte nacional. Ahora, esa organización, este, que yo conozco, están produciendo palta, ¿procede? Porque dice otros, cuando dice otros, sí, se puede. Dentro de otros podría entrar palta. sí, ahí está, dentro de ese rubro. La parte pecuaria no veo ahí, solo todo esto de agrícola. Sí, hay, sí, está metido en el tema agrícola, aunque hay ahí carne de, carne de monte, dice, ¿no? Ahí, este, nada, eso nomás es lo que he visto, y de, de Vicuña, no sé qué dijo ahí, ¿no? Pero bueno, este, no, no, yo creo que cuando es de corte nacional, no hay problema. Hay fondos donde sí te dicen de manera específica, solamente para tal departamento, nada más te dice, ¿no? Sí. Te cierra. Ok, gracias, Carlos. No, muchas gracias. Muy buenas tardes, quiero hacer una consulta, mi estimado Carlos. Por favor, este, Abel. Este, a ver, sobre eso, sobre una cooperativa que está abocada al tema del cultivo de cacao, nosotros comercializamos granos, tengo productores que se encuentran en áreas de, 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 este, que este, de BPPs y aparte también, este, concesiones forestales. Y entonces, nosotros también podríamos participar con algún proyecto en este programa. Mira, en realidad lo que se puede, este, participar es en, en áreas naturales protegidas, pero no exactamente con ese mismo nombre. Por ejemplo, acá en San Martín se puede postular toda esta zona del, del Cordillera Escalera, que es un área de conservación regional, ¿no? Entonces, todo lo que pueda promover el tema de conservación en esas áreas se aplica, pero no está de más hacer una consulta específica de lo que tú estás diciendo. No, no, no nos confiemos. Recuerda, yo no soy profonante. Hay cosas que yo no los conozco también, y gracias por la pregunta que le estoy tomando nota para ir consultando también estos detalles y todos ir fortaleciéndonos en el proceso, ¿ya? Muchas gracias, mi estimado. considerar porque realmente las áreas de, que están en conservación, en este, concesiones forestales, pues hay productores que conservan esas áreas. Y aparte en bosques de producción permanentes, y yo creo que se debería considerar, porque realmente nosotros como organización estamos abocados también en ya conservar las áreas bosques primarios que tenemos, para ya no seguir depredando, y de, de inculcando a los productores también al cultivo de prácticas, de buenas prácticas agrícolas orgánicas para trabajar. Sí, claro que sí. Entonces, Abel, tienes mi número, entraremos en contacto para hacer esas consultas y nada, lo resolvemos y lo difundimos. Muchas gracias, mi estimado. Sí, ya lo tengo tu número. Gracias. Estupendo, muy amable. Bien, creo que vamos a dar por cerrado. Tienen mi número, cualquier cosita, por favor, ahí estamos, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Antes de terminar, si podemos encender nuestras cámaras, por favor, para tomarnos nuestra foto final. Perfecto, Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Resni, Jordan, ¿qué tal? Saludos por ahí. Catherine, Pedro, Alfredo, por ahí está Luzey también. Genial. Entonces, nos tomamos la foto, la cuenta de tres, ¿les parece? uno, dos, dos, y, vamos con la foto. Perfecto, muchas gracias, Carlos, nuevamente, esperamos tener más webinares junto a ti, y estamos seguros de que nos seguirás compartiendo todos tus conocimientos. Gracias, Carlos, y gracias a todos por haber venido el día de hoy. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos con todos. Gracias, nos vemos en otro episodio. Gracias.